Con motivo de las fechas navideñas, la Policía Local de Algeciras intensifica sus habituales controles preventivos de alcohol y drogas, coincidiendo con la campaña que la Dirección General de Tráfico tiene puesta en marcha a nivel nacional. Entre los casos más singulares detectados cabe destacar el de un conductor que fue sancionado un viernes por vía administrativa por dar positivo en la prueba de alcoholemia y el domingo protagonizó una colisión en la zona del Instituto Isla Verde, volviendo a arrojar resultados positivos en la prueba de alcohol. El Teniente Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, destacaba la labor que realiza la Policía Local durante todo el año en este ámbito, con la finalidad de aumentar la seguridad vial de todos los usuarios de nuestras calles, ya sean peatones, conductores u ocupantes de un vehículo. Conseguir reducir la accidentalidad por siniestros viales y sus lamentables consecuencias es el principal objetivo. Muñoz añade que en estas fechas navideñas hay que tener especial precaución al volante, por lo que desde la Policía Local se va a seguir realizando controles de alcohol y drogas.